Dicen que si tú deseas el mal en algún momento te regresa. Puedo entender tu punto de parecer ser más. Todo eso deja que el Caiba se encargue solo. Tu mente me esquina lo único que piensa. Pasarme por la cara todos los errores que yo he hecho. La vida de Gerard Piqué sigue estando envuelta en grandes escándalos. Pues luego de que publicó su primera fotografía en redes sociales junto a su pareja Clara Chía, esto al parecer hizo que los fanáticos de Shakira se pusieran rojos como el tomate, entre ellos una modelo que asegura que tiene en su poder comprometedores vídeos del exfutbolista, que terminarían por hundir aún más su imagen. La actual fotografía de Piqué en su cuenta oficial de Instagram ha recibido cientos y cientos de comentarios negativos muchos de los cuales son fuertes señalamientos. Sin embargo, el que se llevó toda la atención fue el de la modelo Michel Calvalho. La modelo brasileña lanzó una fuerte advertencia contra Piqué asegurando que tiene vídeos comprometedores que dejan en evidencia otra infidelidad hacia Shakira. Esto ocurrió cuando supuestamente se encontraba en el mejor momento de su relación con la cantante, causando una gran cantidad de mensajes de los fans. ¿Sabes qué mensaje escribió esta modelo sobre Shakira? Esta modelo escribió, Gerard Piqué seguía siendo infiel a nuestra Shakira en Showco en Barcelona 2018, tengo los vídeos. Obviamente los fanáticos de Shakira, le piden, le ruegan, le imploran, a Michel que saque estos vídeos a la luz. Cabe resaltar que mucho se ha rumorado sobre una gran cantidad de infidelidades por parte de Piqué a Shakira. Y al parecer Clara Chía solo fue una más. Hasta el momento la modelo no ha revelado los polémicos vídeos que se espera y que pronto se filtrarían, los cuales obviamente dejarían la imagen de Piqué más por debajo del núcleo de la tierra. Recordemos que la cantante Shakira y Gerard, que se llevan 10 años de diferencia, la colombiana tiene 45 años y él es futbolista 35. Clara Chía tiene tan solo 22 años de edad, por esta misma razón Shakira en su canción Music Sessions número 53 con Bizarrap asegura que ella puede y es más que 2 de 22. Shakira y Piqué durante los 12 años que duró su relación, eran considerados como una de las parejas más queridas y famosas del espectáculo, y ambos procrearon a sus dos hijos Sacha y Milan. Para este momento muchas personas se han preguntado también, ¿Quién es Michel? Se trata de una modelo de origen brasileño de 29 años de edad, reconocida por haber sido de las pocas mujeres en ese gremio, sin haber pasado a ser talla grande, su fama se debe a la participación en 2012 en el reality Mundos Opuestos en la televisión chilena. En la actualidad acumula más de 1.3 millones de seguidores y por esta razón muchas personas afirman que no es cualquier persona la que está escribiendo este tipo de comentarios hacia Gerard Piqué. Pues obviamente de si es modelo ella debe de tener información valiosa acerca de las infidelidades de Gerard Piqué. Síguenos en el muro de la fama para más contenido de estos.